La cita recuerda que Peso Pluma llegó a su consultorio hace casi dos años, recomendado por otro paciente solicitando mejorar su sonrisa. ¡Una sonrisa bonita por decirlo! Por decirlo así no, su sonrisa era pues muy normal, pues obviamente él llegó por cambiar el color principalmente. Pronto surgió su primer pedido, diamantes permanentes en sus colmillos. Tras gustarle el resultado, Peso Pluma regresó a su consultorio solicitando un nuevo look que con la ayuda de joyeros mexicanos quedó de impacto. Hay que tener ciertos cuidados de no comer cosas duras nada más en donde estaba el diamante pegado. Pero esos son los que están pegados en sus carillas, los que se hicieron virales hoy en día son los que se quitan y se ponen. De acuerdo con el doctor Raúl Pérez, los grises se han convertido en un acúst en los próximos dos años y las figuras serían araña, según le dijo el cantante, quien continúa de gira por Estados Unidos y recién se convirtió en el hispano con mayor número de descargas digitales. Recién estrenó Genesis.